Lo que no contas, si tú necesitabas más de mí, aquello de ti, esa no la esperabas, yo aquí bien sin extrañarte, y tú muriendo, no podré llamarme, a ver cómo se te olvida los besos que sufre darte, lo que no tenías en cuenta realmente, te llorarías, porque todavía me quieres, sé que es muy grande la herida, pero qué necesidad, me gusta la mala vida, lo que no tenías en cuenta realmente, te llorarías, que necesitarías, de mil besos pa' vivir, pa' que pueda ser feliz, busca a quien se me parezca, si es que llega el SISTI.